Entonces, este es el tendón calcáneo, o sea que esta es la tuberosidad del calcáneo. Sí. ¿Sí ven? Y estos músculos que están aquí, pues es el que se inserta en el tubérculo o en la apófisis medial del calcáneo. ¿Cuál es? Pues los de la celda medial, porque estamos en el primer dedo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea este? Abedutor del halo o el flexor de la dedo. Sí. Un flexor corta. Muy bien, entonces, si miramos acá con calma, perdón, déjame la dedo. Un flexor corta. Esta es la poneurosis plantar, ¿sí la ven? Sí. Que cuando se inflama, se llama facitis plantar. Esto es lo que se inflama. Porque hay personas que se les puede formar como un espolón calcáneo, o sea una punta del calcáneo, ¿ok? Y entonces puede producir facitis plantar. ¿Estás grabando? Sí. ¿Todos los derechos reservados? No, me lo tienes que enviar y subimos a mi cama. Bueno. Listo. Y luego sigue el músculo flexor corto de los dedos. Muy bien. ¿Sí? Y podemos seguir estudiando aquí estos músculos que están más profundos, pues ya nos tocaría mirar ya con más calma. Pero yo creo que aquí podemos irnos ya a esta parte. Miren, este es el tendón del, este debe ser el tendón de quién? Del flexor largo del alux, del dedo gordo. Sí. ¿Ok? Y esto entonces está pasando entre esos dos. Esto puede ser, esto puede ser parte del flexor corto con algo del abeductor del dedo gordo. Que están llegando a la base de la falange proximal. ¿Sí ven el tendón acá? Entonces yo creo que ahí están ambos, ¿no? Están muy relacionados. La base del primer metatarsiano, la cabeza del primer metatarsiano. Esto, si es primer metatarsiano, este siete es ¿qué? El primer cuneiforme. Sería el medial, ¿no? La cuña medial o cuneiforme medial. Y esto es parte del escafoides que se está articulando con el astrágalo. ¿Sí? Entonces se dice escafoides o navicular. Entonces miren la articulación astrágalo-escafoidea que también se llama talo-navicular. El talo es el astrágalo. ¿Ok? El navicular es el mismo escafoides. Entonces astrágalo-escafoidea o talo-navicular. Esta articulación, por ejemplo, la talo-navicular o astrágalo-escafoidea es parte de la articulación de Chopart. Es una, todas son sinoviales, las del miembro inferior. Mejor dicho, las de las extremidades, todas las clases de esas articulaciones son sinoviales, menos la tibio-peroneadistal. Que es una sindesmosis. O sea, es una clase sinartrosis, género-sindesmosis. De resto todas se mueven. Bien, entonces esta, el astrágalo tiene una cabeza que se articula con una cavidad glenoidea que tiene la cara posterior del escafoides. Así que la articulación de Chopart va a estar formada por esta articulación talo-navicular o astrágalo-escafoidea que es enartrosis, o sea, esférica. ¿Todo claro? ¿Cuál es la otra articulación de la articulación de Chopart? O transversa del tarso. La calcáneo-cuboidea, que es sencilla de montar o celar. Sí, o encaje recíproco. Luego viene esta, que es la articulación escafo-cuneal. Sí, son tres escafo-cuneales. Bueno, esta es la primera escafo-cuneal, que es artrodia o plana. ¿Listo? Lo mismo esta articulación, la tarso-metatarsiana del primer dedo, que es la articulación entre el primer cuneiforme y la base del primer metatarsiano. También se conoce como articulación de Liz Frank y también son planas, también son artrodias. La metatarso-falángica es escondilia, porque la cabeza del metatarsiano es un ovoide macizo, ¿sí? Con un ovoide hueco, o sea, con una cavidad glenoidea que tiene la base de la falange proximal. Muy bien, entonces la metatarso-falángica es escondilia. Y las interfalángicas, aquí solo hay una interfalángica, pero los otros dedos tienen la primera interfalángica, que es la proximal, y una segunda interfalángica, que es la distal, son trocleas, o sea, guínglimos. Al igual que la tibio-peronera estragalina, es una troclea, es un guínglimo. ¿Listo? Muy bien. ¿Quedó claro esa parte? Sí, doctor. Ok, entonces ahora vamos a mirar. Ah, bueno, ¿qué músculo es este? Estamos viendo desde atrás. Pues debe venir desde el... Debe venir desde el peroné. Este grandote, hemos dicho que podía ser, ¿quién? El flexor largo del alux, ¿sí o no? Este que están viendo ustedes aquí. Y efectivamente, ese es. Pero falta un pedacito donde salen, ahí no salen ni el tibial posterior, ni el flexor largo de los dedos, no salieron ahí, ¿ok? Cuando me voy para la parte lateral, aquí está. Ya, miren, esto es quinto dedo, entonces esto es maleololateral y esto es tendón de Aquiles. Este es el canal retromaleolar externo. Por lo tanto, este es el tendón del peroneo largo y debajo viene el peroneo corto. Recuerden que el peroneo largo va a ir por la cara lateral del cuboides y se va a la planta y llega a la base del primer metatarsiano, pero por la planta. En cambio, el peroneo corto, que es el profundo, va a llegar a la base del quinto, pues en realidad al apófisis estiloides, que está en la base del quinto metatarsiano. Bueno, esto, ¿qué más digo que hay aquí? Esperen, esto es nervio tibial posterior con arteria, ¿sí? No, mentiras, tibial posterior pasa por el canal retromaleolar interno, ahí no está, esto es peroneo largo y corto, ahí no hay nada más. Este nervio que están viendo ustedes ahí en cimita son ramas del nervio músculo cutáneo, del nervio fibular superficial que viene para toda esta superficie, ¿ok? Entonces, no, los vasos tibiales posteriores por el canal retromaleolar interno, pero aquí no lo tenemos, no hay maleoro medial. Muy bien, este es el ligamento, el fascículo inferior del ligamento anular anterior del tarso, o sea, el ligamento en yeofrondiforme. ¿Sí ven que está haciendo como una ye? Ahí. Y aquí están viendo el tendón del músculo extensor largo de los dedos. Este es el pedio, el extensor corto de los dedos, y este fascículo que está más arriba, que viene para el primer dedo, es el extensor corto del álux. ¿Sí? Este que está acá. Muy bien, aquí debería venir la arteria, la vena y el nervio tibial anterior, o mejor, arteria y vena tibial anterior y nervio peroneo superficial. Pero no se alcanzan a ver porque pues tenemos la mitad. ¿Qué alcanzo a ver? Alcanzo a ver el tendón del músculo extensor largo del álux. ¿Sí lo ven aquí? El tendón del... y veo el extensor corto del álux. Se ve mejor aquí en esta vista anterior. ¿Sí? Y veo cómo se separan, es allá, el que está allá es el extensor corto del álux, y este es el extensor corto de los dedos. Extensor corto del álux. Muy bien. Listo. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? Estamos viendo, miren estas ramitas de estos nervios, ¿sí ven este nervio que se bifurca, que está llegando al primer espacio interocio? Ese nervio es una rama del nervio peroneo superficial. Perdón, peroneo... ay, Dios mío, peroneo profundo, que es el mismo tibial anterior. Peroneo superficial es el mismo músculo cutáneo, creo que ahora se los dije mal. Peroneo superficial es músculo cutáneo, peroneo profundo es el nervio tibial anterior. Entonces, la piel de esta zona es del tibial anterior, pero la piel del dorso del pie es del músculo cutáneo o peroneo superficial. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sirve por no preparar un libreto, si uno habla como loro mojado, pues equivoco. Listo. Y ya, este músculo que están viendo aquí es de la región, de la celda lateral del pie y corresponde al abeductor del quinto dedo, ¿ok? Recuerden que siempre se habla respecto a la línea media del pie. La línea media del pie pasa por el segundo dedo. ¿Listo? La línea media de la mano por el tercero, aquí por el segundo dedo. Y entonces, es importante que sepan que hay un músculo abeductor del dedo gordo y hay abeductor del quinto dedo porque los alejan de la línea media del pie. Listo. Y eso era lo que tenían que saber de esta caja. ¿Ok? Y eso era lo que tenía que ver.